Solo 538 casos desde 1997 a la fecha fueron procesadas por legitimación de ganancias ilícitas. Esta es una de las razones para impulsar una nueva ley que ahora estará sin ser tratada en la Asamblea Legislativa hasta culminar totalmente su socialización y exista acuerdo con quienes se sienten afectados. Esta norma está pensada en los terroristas, en los narcotraficantes, en los que trafican con personas, que trafican con bienes naturales. No tiene ninguna posibilidad de aplicación a personas que hacen su trabajo en el marco de la ley. Y lo que estamos haciendo es adecuar nuestra normativa a los compromisos internacionales que tenemos como Estado. Reitero, este decreto al que se refieren es un decreto modificatorio de una norma que está hace más de 10 años vigente en el país y que no está incorporando ningún tema nuevo. El decreto supremo aprobado este miércoles, aseguró Lima, no es más que una actualización de la normativa e incluye algunos artículos para adecuarlos a las resoluciones de la ONU y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo que yo debo señalarle al país que es de responsabilidad es que durante el mes de abril tenemos la visita del Gafilat. Hay una comisión a nivel internacional que revisa la situación del lavado de dinero y su combate en todos los países del mundo. Esta comisión que va a visitarnos el mes de abril tiene 40 recomendaciones que implican que permanentemente vayamos haciendo ajustes en nuestra norma. El punto que nos presentan de un decreto que afectaría o que congelaría activos no es evidente. El sector gremial es uno de los que más se opone al nuevo proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas.